¡Vamos! ¡Y! ¡Vengo! 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 ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien Como siempre yo me encuentro bastante bien Feliz, emocionado Estar nuevamente aquí con ustedes Con un video bastante padrino Bastante interesante Como sé sábado cuando estoy grabando esto Pero bueno, ya habré subido el video Probablemente después de las fiestas del 15 de septiembre 16 de septiembre Desfile militar y todo Por estas festividades de la independencia de México Ya saben, a las 12 nace México Ver que nos trae Miguel Hidalgo y todo ese asunto Por estas festividades, bueno Pues creí que se me iba a complicar el salir a grabar Y pues bueno, yo grabo los fines de semana Y no quiero dejar de subir video De hecho, yo lo prometí Lo estoy cumpliendo Entonces fue como De bro, ¿qué voy a grabar? Si este fin de semana dan el grito Y México, cuetes y cosas así Pero chamos, afortunadamente Por accidente, casualmente Estaba viendo mis redes sociales Y me enteré que va a haber una pequeña expo De lucha libre en el Mujam El Museo del Juguete Donde ya hemos ido Y fue como que de brother Hoy es sábado Creo que hoy están Vámonos directo Vamos a comenzar a grabar Y pues bueno, aquí estamos La pequeña historia de cómo se da este video De hecho, esta expo será sábado y domingo Pero bueno, mañana viene siendo 15 de septiembre Yo tengo lucha Ya saben, típicas luchas de 15 de septiembre Entonces no voy a poder ir Vamos hoy No sé ni por qué les estoy diciendo esto Se me va a hacer tarde Y habiéndoles dicho toda esta pequeña historia Mejor vamos a apurrarnos ¿Qué les parece si nos vamos directo al Mujam? Al Museo del Juguete Ahí por Metro Obrera Me parece Está como a dos calles Una calle A ver qué nos encontramos A ver quién anda por ahí Pues bueno, estoy seguro Vamos a encontrar cosas bastante padrinas Bien chavos Ya llegamos Ya estamos aquí En la expo convivencia Vean nada más Lo que nos encontramos primero Luchadores clásicos Luchadores santitos Customizados Estas figuras se las rifa Ángel Vargas Simplemente le quedan increíbles Ya lo habíamos visto antes Y en verdad que tiene unas figuras Súper, súper padrinotas Traigo estos así Traigo una colección también Completa Una colección completa Pero estas son este Son 10 piezas Son cuatro luchadores Enmascarados Y cuatro sin máscara Pero puro Una de la vieja guardia Sí, sí, sí En verdad están tremendas Estas figuras customizadas Como lo acabo de mencionar Ángel Vargas Es el que se rifa estas figuras Ahí búsquenlo en su Facebook Tiene muchas, muchas figuras variadas Vean nada más Tremendos figurones Que se carga Entre otras que tiene por ahí guardadas Ok El santo El señor Fernando, ¿no? Ok Cabernario Lodemo El Wally El Wally El Wally El Wally El Wally El Wally La colección de 10 Ok Mil máscaras El Barrel Dickson Sí, sí, sí Santo Daemon Bagner Gallo Tapado Fishman La Parca Fuerza Guerrera Pirata Morgan Nelia Park No termino de ver todas las figuras que tiene Como podrán ver Ahí nos estaba mostrando esas figuras Que se rifó Que pintó Bastante increíbles Vean nada más Ese mil máscaras clásico De la colección de 10 luchadores Como lo acaba de decir el señor Ángel Está bastante increíble Muy buen pintado Que maneja él Está increíble Ahí también tiene una gorrita autografiada Por si a alguien le interesa Está bastante chido Como lo dije Ya lo habíamos visto antes Tenía muchísimas Muchísimas figuras Y ahora trajo más Tiró toda la casa Por la ventana En esta expo Y los precios Son bastante Bastante accesibles Deberían de mandarle un mensajillo Ahí para más informes Ángel Vargas En Facebook Me parece Ven además Por ahí está Tinieblas El Cobarde Juventud Guerrera No es una locura No sabes ni para dónde ver La verdad es que la esencia De los luchadores De plástico clásicos Nunca va a terminar Simplemente es una cosa increíble Que vale la pena A mi parecer Puedes tener en la colección O no sé Qué opinan ustedes Déjenmelo aquí en los comentarios A un costado Nos encontramos La mesa De mi buen amigo Logan De los mejores Artistas De figuras Custom Que he conocido Es un tremendo artista Vean nada más Nos trajo varias cosillas A exhibir A vender Esa figura repitada Del valiente Ese luchador de arena Simplemente está increíble Nos comentaba Que andaba vendiendo Pues ya saben A los cuatro Estelaristas Del 91 aniversario Del consejo mundial De lucha libre Valiente Esfinge Euphoria Y Hechicero Junior Vean nada más Ese custom De Psycho Clown Está increíble Si no me equivoco La base Es un Mr. Kennedy No estoy muy seguro Déjenmela aquí abajo En los comentarios También por ahí Está Bandido Vean nada más Cuántas figuras Podemos encontrar aquí Tanto para exhibir Como para vender Hay muchísimo Que puedes encontrar aquí Algunas son exhibiciones De obras de arte Que ha hecho él Por ahí están también Los repintados De los famosísimos Cabezones Vean nada más Coco Azul Simplemente increíble Esto está bastante padrino Que repinte los cabezones Ya que son figuras Muy bonitas Solo que últimamente Las han fabricado Como que a la mala No sé qué esté pasando Ahí con los cabezones Que no están saliendo Tan padrinos Pero aquí los encuentras Pero aquí los encuentras Con Logan Repintados Bastante increíbles Vean nada más Los famosos Fortachores Ahí Psycho Clown Está en dos presentaciones Mil máscaras Santo Algunos aretes Y vean nada más Estas mini máscaras Tremenda curiosidad Están increíbles Como para un pitufo Un enanito Un duende O algo así Están increíbles Como para decoración Aquí está su tarjeta Su número de Whatsapp Los datos Los voy a poner aquí abajo Ahí está su Facebook Globo Logan Y también tiene su canal De YouTube Para que vayan a checar Ahí se rifa Algunas charlas Respecto al custom En su canal Esa es su tarjeta Y sus obras de arte Está tremendo Pasen a ver Sus redes sociales Porque si vale muchísimo La pena Continuando con su mesa Vean nada más No pueden faltar Los llaveritos Y estas nuevas figuras Que me comenta Que acababan de salir Aquí está El villano O es el único Del fantasma No, no distinguí muy bien Me parece que es Un villano fantasma También está Taurus Vean nada más Estos nuevos moldes Me comenta Como lo acabo de mencionar Que son nuevos moldes Nuevas figuras Totalmente increíble Vean nada más Rey misterio Se me hizo curioso Que es la cabeza De Jax Pacific En un minicuerpo Que curiosa Se ve esa figura ¿Por qué se molde De Jax Pacific? No me dejarán mentir Está súper curioso Nos comenta luego Que ya repinto algunos Hay para que lo chequen En sus redes sociales Ese me causó curiosidad Porque pues definitivamente Es un villano fantasma No sé que esté sucediendo ahí Si no me equivoco Las cabezas De estas figuras Las sacaron De los luchadores De arena No sé ustedes Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Vean nada más Ese que bonito Totalmente artesanal De madera Está increíble No terminamos De ver tantas cosas Que nos trae Logan En esta expo Convivencia Aquí en el museo El juguete Bastante increíble Sin padrinonas Seguimos Seguimos Y ahora nos encontramos La mesa De nuestro amigo Ya el escorpión Dorado Junior Vean nada más Que gran cantidad De luchadores De arena Maneja Recordemos Que también maneja Su figura La pueden encontrar En luchador De arena Mediano Luchador más pequeño Y el famoso patón Para los que no han visto Ese video Ya tengo una plática Con él Ya tengo un video De el escorpión Dorado Junior Para que lo cheque Lo subí algunos meses Ahí está en el canal Pero vean nada más Me sorprende muchísimo La gran cantidad De luchadores De arena Que maneja Tiene un poco De todo Tiene todos Los luchadores Aquí lo encuentras Incluso llegas A encontrar figuras Que ya no fabrican Eso está increíble Pero el atractivo Principal Es el escorpión Dorado Junior Es esa figurita azul También está en su variante En color negro Está en otro molde Mediano Y el patón Como lo acabo de decir Para que apoyen La figura Del escorpión Dorado Junior Está increíble Es que en serio Vean nada más Es una tremenda locura Estuvimos charlando Un buen rato La verdad Me quedé ahí Un buen rato En su mesa No les puedo mostrar El audio Porque bueno Había un poco de ruido Y no me dejó Pues el audio Muy muy claro Como para mostrárselos Ya será en otra ocasión Que visitemos O están nuevamente Ahí están los famosos Legos O bootlegos Como los bautizaron Algunos Pero es que no terminas De ver tantas figuras Ahí está el paquete De 12 luchadores Su mercancía oficial También la puedes encontrar Los cabezones Es una locura En serio Acercarte a su stand A su mesa A su puesto Donde te lo encuentres Acércate Porque es una cosa tremenda No terminas de ver Tantos y tantos luchadores Que tiene el Scorpion Dorado Jr También podemos encontrar Sus máscaras Los souvenirs No deben de faltar En estas expos Hay máscaras pequeñas Máscaras para niño También vende Sus máscaras profesionales Vean nada más Esa está increíble Así en miniatura Estas miniaturas Son un hitazo En esta expo Ya encontramos Algunas con Logan Y también aquí Con el Scorpion Dorado Jr Vean nada más Son una tremenda locura Hay algunos accesorios También Las mesas Los martillos Los bats Por si quieres armar La lucha extrema Llaveros del Scorpion Dorado Jr Eso es algo muy importante Vender su propia mercancía oficial Está increíble Vean nada más Ahí los llaveros También hay llavero Del Scorpion Dorado Jr Es todo un rockstar El Scorpion Dorado Eso está increíble Y bueno También Sus redes sociales Lo pueden encontrar Como Scorpion Dorado Jr Y ahí va a andar posteando Donde se va a andar presentando Me comentó Que iba a estar presentándose Creo que el siguiente mes En Expo Juivo Ahí en Monumento a la Revolución Ya veremos Si lo vamos a visitar Ahí está su figura Wow Vean nada más Las variantes Del Scorpion Dorado Jr Son una cosa Simplemente increíble Como para tener En la tremenda colección Como pudieron ver Se están tomando La foto del recuerdo La foto padrinona Y bueno Nosotros vamos a aprovechar Para echar el ojo En todas las mesas Vean nada más También hay un pequeño Poster del Scorpion Dorado Jr Ahí con algunas fotos Con algunos cracks Eso está bastante increíble De este lado Podemos encontrar La mercancía oficial De la leyenda Rafa el Maya Ahí la película De Nacho Libre Donde recordemos Que anduvo Refereando a Ramses Y a Nacho En su batalla final Eso está Simplemente increíble Vean nada más 50 años Que locura De este lado Tenemos mercancía oficial Del Alacrán Dorado Pareja del Scorpion Dorado Obviamente Compañeros Está increíble También podemos encontrar Sus playeritas Algunas máscaras Y este molde Que hasta donde se Ya no lo fabrican También lo puedes encontrar Del Alacrán Dorado Vean nada más Que locura Con su campeonato Es una especie De réplica Del campeonato Intercontinental De WWE Si mal no recuerdo Pero está increíble Estas figuras Creo yo Son las que ya no fabrican Y si mal no recuerdo Creo que ya luché Contra este crack Solo que yo tenía Otro personaje Ya les contaré Esa historia Después Aquí podemos encontrar Patones También Entre otras variantes De luchadores De plástico Va a faltar En esta expo La mercancía oficial Del hijo de Supermuñeco Y vean nada más Hablando del mes patrio Ahí están sus máscaras Tricolor Los Supermuñecos Obviamente Y vean nada más Los carritos custom Con la tarjeta De Supermuñeco Totalmente coleccionables A mi parecer De igual manera Para la pandilla skate Aquí hay algunas patinetas De Supermuñeco Vean nada más Que creatividad En verdad Que la mercancía oficial De Supermuñeco Es una locura Las patinetas Custom Que locura Máscaras de esponja Tricolor Ya que es el mes patrio Como lo acabo de mencionar Fotos de Supermuñeco Obviamente Máscaras profesionales Semiprofesionales Algunos cochecitos Ahí Esa especie De figura Lego Con su patineta Wow Vean nada más Supermuñeco Skater También lo puedes encontrar Aquí Algunos tazos Obviamente Su luchador de arena Todas las leyendas Deben de tener Su luchador de arena Todos los cracks Deben de tener Su luchador de arena Aquí también está presente Algunas sillitas Ya saben Para la lucha extrema Las máscaras Están increíbles Todo va firmado Recuerden Eso está bastante Bastante increíble Y vean nada más Hasta hay lotería Serpientes Escaleras No 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 Es una locura Acercarte a la mesa Del hijo de Supermuñeco Y bueno De este lado Continuamos con más Y más luchadores De arena Luchadores Padrinones Vean nada más Ahí están los luchadores De arena medianos Wagner L.A. Park Blue Demon Mil máscaras Los legos O ya llamados Bootlegos Que también son Todo un hitazo La mercancía oficial De este crack Está totalmente increíble La mayoría Ya saben Sus propios luchadores Algo de mucha lucha Vean nada más Están increíbles Sus playeras oficiales Es una locura Venir a este tipo De convivencias Está increíble Encuentras muchas cosas La saeta azteca Con sus máscaras Profesionales Vean nada más Nada más que no se encuentra Aquí se fue a tomar La foto Padrinona Wow Vean nada más Esa máscara en lame Simplemente está increíble Me dan ganas de coleccionar una Creen que la debería de comprar Háganmelo saber Ya saben Aquí abajo En los comentarios Llegamos a la mesa Del Anima De Koyoacan Me parece Ya saben Que es un buen artista Del custom También Tiene muchísimos campeonatos Obviamente Figuras custom Algunos juegos de mesa Pequeños cuadriláteros Stickers ¿Por qué no? Una figura de Star Wars Vean nada más Ahí está Santo Darth Vader Esa nueva colección De luchadores Totalmente pintada Está increíble Kanek Huracán Ramírez El halcón Mil máscaras Ahí están sus máscaras Por si a alguien le gustaría También pueden encontrar Máscaras Agua coleccionable Ya saben Que siempre encontramos Coca En esta ocasión Es agua coleccionable También en venta Vean nada más Cachorro Mendoza Todo un clásico Esa foto Está increíble Ahí en la arena Coliseo Que acabamos de ir A grabar video Por cierto Si no lo han visto Rey patriarca También está Acompañándonos En esta expo Está increíble Llamando Trabando Una disculpa Está increíble Su mercancía oficial Rey patriarca Los bustos clásicos Tazas Muñecos Custom Cabezones Mascaritas Llaveros En verdad Que no terminas De ver Toda esta merch Llegamos a la mesa De Bengali Con todos Sus productos Oficiales Vean Nada más Que locura Trae playeras Máscaras Profesionales Semiprofesionales Incluso Algunas mochilas Eso está increíble Viene muy bien armada Con su mercancía oficial Eso está bastante increíble La creatividad Con los productos Oficiales A mi me deja fascinado Algunos peluches Chicos Medianos Grandes De todos colores Y tamaños Esa máscara profesional De Bengali Superband Me gustó muchísimo Creo que ya la había visto antes No sé si ya subí El reel de esa Pero Vean Nada más Algunos posters Incluso Me iba a tomar una foto Con ella Pero estaba platicando Y fue como que Bueno pues ahorita Regresamos Y pues no dejaba De platicar Entonces bueno Continuamos grabando Y aquí hay algunas Máscaras Desde profesionales Hasta de niños Semiprofesionales Algunos Pues de esos Para colgarte las llaves No me acuerdo Como se llaman Pero aquí hay algunos Que también son un hitazo En la lucha libre Cubrebocas Claro que sí Porque no está de más Seguirnos cuidando En ocasiones Algunos llaveros Bastante increíbles Vean nada más De este lado Está el primate Con todos sus productos Oficiales Hasta un garrote De igual manera Coca-Cola Coleccionable Nunca va a faltar En estas expos Está increíble La playera del primate De hecho ahí está al lado Platicando con otro crack Eso está increíble De este lado Tenemos algunos peluches Figuras de WWE Algunos Hot Wheels Algunos Hot Wheels Unos stickers de AAA Que me llamaron muchísimo La atención También ahí estaban Estaban increíbles Pero la persona De esta mesa No estaba Entonces regresamos A donde estaba Platicando el primate Vean nada más Esa foto con villano Esa foto con villano tercero Está increíble Nada más De este lado Encontramos algunos peluches Figuras de WWE Jack's Pacific Un Triple H Un Batista Una Mickey James De Mattel Y vean nada más Conocían esta planilla De stickers de Drago Está increíble Me gustó muchísimo No las conocía Este tipo de souvenirs Me llaman mucho la atención Me quería llevar algunas Para la colección E incluso para regalarles A ustedes Pero la persona Que vendí aquí No estaba Y fue como que De diablos ¿Por qué no estás? Y curiosamente Yo ya me tenía que ir Les comento Que llegué un poco tarde Entonces bueno Ya será para otra ocasión Pero esa planilla De stickers Volveré por ella Espero estén vendo Este video Y me vendan algunas Ahí están los llaveros Del periódico Pásala Algunas máscaras Más y más luchadores De arena Esas cositas Para colgarte las llaves Y de igual manera Un buen lote De revistas De lucha libre Que también Me quería llevar una Pero repito Esa de Atlantis Esa es la que me quería llevar Pero la persona Que vendí aquí No estaba ahí En verdad Ya me tenía que ir Ya será para otra ocasión Esa revista firmada Estaría increíble Pero Les prometo Que la conseguiré Ya será en otra Expo Convivencia Donde venga por esta revista Está increíble Vean que buen lote Incluso me hubiera llevado Varias Pero no había nadie Y eso me desesperó Un poquito Pero ya será Para otra ocasión Incluso chavos Si saben de quién es esta mesa Por favor Háganme aquí en los comentarios O mándenle este video Porque si quiero Esa revista Atlantis Vean nada más Esos luchadores Como para bebé También no los había visto De este lado La mercancía oficial De estrella blanca De estrella blanca Que locura Una cosa increíble Y bueno Del otro lado Estaba Climax Me parece que se llama También con sus peluches Con sus luchadores custom Fotos Máscaras Es una locura En verdad Lo vuelvo a repetir La creatividad En los productos oficiales De los luchadores Simplemente Está increíble Es una locura Y esa máscara De Climax Como que un pantalón Está increíble Y no podía faltar Para cerrar Con broche de oro Este pequeño recorrido Máscara sagrada Con todos sus productos oficiales Máscaras Gorras Figuras custom Fotos Máscaras profesionales Semiprofesionales Sencillas Su luchador patón Luchadores de arena Luchadores custom Tazas Máscara sagrada Es súper accesible Chavos Cada que lo vean Acérquense Y llévense algo Porque es muy buena onda Muy buen rollo Vean nada más Esa playera Ahí como que tigre blanco Esa playera Simulando su equipo Yo la quiero No pregunté cuánto Pero voy a juntar Y bueno Esto es algo Que no se ve Todos los días Una luneta De máscara sagrada Con tenis De máscara sagrada Y esas profesionales Simplemente Están increíbles Para la colección